Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es un vídeo de favoritos, es el vídeo de favoritos de maquillaje de este mes corresponde a lo que he estado utilizando más durante el mes de septiembre si quiere decir que mientras estaba de vacaciones prácticamente no me he maquillado pero los días que me he maquillado si que he utilizado algunos productos clave que vais a ver en este vídeo hoy que además os voy a explicar y poco más, como veis es algo bastante natural estoy segura que el mes que viene será bastante más cañero porque ya estoy empezando a ver esos tonos cobrizo, tierra, borgoña, labios y la verdad es que tengo muchas ganas de empezar a maquillarme también así es como una vuelta a la rutina para mí empezar en octubre al tener las vacaciones en septiembre así que seguro que vengo con muchas ganas de maquillarme pero septiembre ha sido así, ha sido muy light así que nada, directamente os dejo con el vídeo y con el paso a paso de este maquillaje utilizando mis productos favoritos de septiembre va en voz en off porque el mes pasado os gustó mucho así, así que así lo hago también este mes y nada más, os dejo con este vídeo y espero que os guste comienzo aplicando esta prebase de estila, como veis tiene tres colores por lo que es una prebase correctiva llevo muy poquito tiempo utilizándola pero vais a ver que unifica muy bien el tono de la piel sobre todo el tema del verde que yo tengo bastantes rojeces pero veis que se funde muy bien y no queda para nada los colores en la piel no puedo vivir sin de profesional, eso es algo que también sabéis si habéis visto mis vídeos más veces lo utilizo en la zona T como corrector hago esta mezcla, es lo que he estado utilizando sobre todo durante el mes de septiembre y todavía sigo, es el Fit Me de Maybelline y el Sensual Skin Emaser de Kevin O'Coin lo mezclo en la paletita esta de burlesque y nada, lo voy aplicando a toquecitos por toda la zona oscura de la ojera y después también por todas las marquitas que pueda tener por el rostro esto que hace, pues que sea la cobertura de Kevin O'Coin que es súper súper cubriente pero dándole una textura un poquito más fluida para que me aguante bien a lo largo del día con la Beauty Blender o la esponja lágrima esta de burlesque también pues después asiento todo para que no me salgan líneas a lo largo del día estoy utilizando esta base, la Studio Fix Fluid en el tono NC20 se adapta bastante bien a mi tono de piel es una base que me gusta bastante he grabado un vídeo de últimas compras en el que os hablaré un poquito más de ella porque yo la utilizo mucho para trabajar y bueno, con esta brochita de burlesque la verdad, perdón la verdad es que queda bastante fundida en la piel y no sé, me gusta mucho es una base que yo creo que es como un básico para mí como veis, pues siempre a toquecitos y después ya sí que voy extendiendo por el resto del rostro para que tenga mayor cobertura en las zonas que me interesa y de nuevo con la esponjita asiento todo a la base voy a pasar a un amor-odio que tengo que es el Day Real Push Up Liner de Benefit y vais a ver que me las veo y me las deseo para poder maquillarme con él primero quito el exceso como me aconsejaron y comienzo a trazarlo ¿qué pasa? el negro es súper intenso y la verdad es que me gusta mucho pero no termino de acostumbrarme a este aplicador sí que puedo dejar un trazo muy finito pero yo soy incapaz de que el rabillo me quede fino entonces bueno, lo que hago o he estado intentando hacer lo he usado muchísimo realmente no es que sea un producto favorito sino que lo he usado tanto que tiene que salir en este vídeo y también por si me podéis dar algún consejo o voy a tener que ir a Benefit a que me den un cursillo primero pongo toda la intensidad del producto y después con un pincel lo que voy a intentar es definir un poquito los picos para que me quede un pico un poco más perfecto utilizo este de Burlesque que es súper pequeñito pero lo que pasa es que el producto no coge en el pincel o sea, no puedo trabajarlo, no he llegado a depotarlo nunca porque es que veo que no se adhiere al pincel es una cosa súper rara así que intento hacer la forma vuelvo a intentar rellenar otra vez con el propio Push Up Liner porque es que es lo único que hace que pigmente bien pero como mi obsesión es que me queda el rabillo muy muy fino pues al final me hago un rabillo absolutamente gigante y es que no queda bien es imposible o sea, ¿ves? esto seguro que os pasa te lías, te lías, te lías y acabas pareciendo Cleopatra no puede ser nada o sea, es que es horroroso no hay manera así que lo que tengo que hacer es corregirlo tengo un producto de ELF que es para este tipo de cosas para corregir sombras, eyeliners y demás así que prácticamente me lo borro entero con él y tengo que volver a empezar de cero o casi cero me da mucha pena porque lo que es el producto en sí me encanta aguanta muchísimo pero es que no es que soy incapaz de hacerme a él es que no así que ¿qué he estado haciendo para arreglar todo esto? pues bueno, pues una mirada felina muchísimo más marcada con un lápiz negro maquillo toda la línea de agua tanto superior como inferior y ahora lo que voy a hacer es con sombras de ojos dar un poquito de profundidad porque es imposible que quede definido entonces utilizo Jet Couture de MAC que me gusta mucho para la línea inferior me da un toque de luz con toda esa purpurina que tiene esta sombra y la verdad es que realza mucho mucho la mirada veis que lo hago todo por la línea de agua bien pegadito al lápiz me gusta mucho tener un poquito de brillo en la línea de agua me abre muchísimo la mirada y después lo que hago es que con una sombra negra mate esta es de Star Liza y con el mismo pincelito biselado voy marcando toda la línea por arriba para desdibujarla ya que no me gusta como queda me gustaría más fina y más definida y es imposible pues hago todo lo contrario hago que quede mucho más ancha y mucho más intensa entonces difumino bien con toda la sombra negra todo el bordecito se va a ir desdibujando pero bueno, luego lo volveré a intensificar y ahora con una sombrita marrón y un pincel tipo boli lo que hago es seguir desdibujando esa línea hasta que se queda bastante perdida pero lo que no se pierde es esa intensidad de eyeliner queda súper súper intenso y me encanta voy dando un poquito de forma también a los extremos ahora con un pincel de difuminar y con la misma sombra y así queda todo un poquito más integrado a pesar de ser una línea muy marcada no sé a ver qué os parece ya por último ahora con el push up liner de nuevo pues me pego muy bien en las pestañas para que quede un negro súper intenso faltan algunos pasos en este vídeo yo no sé cómo grabé pero bueno aquí estoy maquillándome las cejas con el lápiz de Anastasia de Beverly Hills que es mi lápiz favorito y el paso de la máscara creo que lo he perdido y ese día llevaba Better Than Sex de Too Faced un par de capas me encanta se ha perdido también el colorete lo tenéis toda la caja de información los productos que llevo y aquí directamente ya paso al iluminador es este de Becca que hizo Jacqueline Hill es el tono Champagne Pop y bueno yo creo que no hace falta mucha presentación porque ha sido un boom total lo aplico con la brochita de Burlesque y bueno es un iluminador que tiene un tono dorado que no sé es que me parece que queda fabuloso y es que no puedo parar o sea el primer día que lo estrené no sé yo creo que todos los mosquitos de Madrid venían a mí porque parecía una bombilla de verdad empiezas y no puedes parar es que hasta se me quema la imagen de lo que brillo en este vídeo me encanta si tenéis la oportunidad es súper difícil de conseguir pero merece mucho la pena y aquí viene el momento labios lo voy a dejar en la caja de información porque soy incapaz de enseñarles los tonos pero es un tono mate para dar de base de los que hice de pedido de color pop que os lo dejo por aquí por si queréis ver el pedido que hice y me gusta porque me dura muchísimo a lo largo del día pero luego le doy un toque de brillo con mi gloss favorito que es el Apple Strudel de NYX y bueno es una combinación que me ha gustado mucho y la verdad es que últimamente en Instagram como lo lleve puesto me preguntáis muchísimo que llevo en los labios así que misterio resuelto chicas y chicos mate y brillo y a mí me encanta esta combinación bueno como veis así queda el maquillaje como os decía pues es muy muy ligerito muy sencillo estoy enamorada de este iluminador es una auténtica pasada y la combinación de labios me encanta ya me diréis que os ha parecido que os ha parecido también el problema que tengo con este eyeliner es que es es horrible y nada que espero ver vuestros comentarios que os mando un beso enorme 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 y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 Un saludo